Hola que tal amigos bienvenidos a Ideas y Arte con Bettina en este vídeo les voy a enseñar a hacer tres modelos de bolas navideñas como pueden ver están muy novedosas y muy fáciles de hacer solo utilicé goma eva o foamy vamos ahora con la lista de materiales para la primera idea voy a utilizar goma eva voy a cortar un círculo de 6.5 centímetros de diámetro y vamos a trazar en esta parte un centímetro trazamos la línea voy a tomar ahora el molde y vamos a trazar cuatro círculos voy a trazar acá la línea de nuevo y a medir un centímetro para trazar este último círculo porque cada bolita lleva cuatro círculos voy a buscar acá la mitad y voy a hacer este cuadrito en la parte superior vamos a cortar nos quedaría así voy a guiarme o a tomar esta para que me queden iguales estas partes acá ya la recorte vamos a cortar también otra dorada así igualita ahora voy a tomar esta solamente una y vamos a trazar así son como cuatro milímetros y vamos vamos a cortar a sacar esta parte nos quedaría así ahora voy a utilizar esta cinta que tenía y voy a reutilizarla corte estos noeles acá corte otras bolitas y vamos a empezar a armar las bolitas vamos a pegar estas así pegamos estas dos de nuevo aplicamos silicona líquida y pegamos esta vamos ahora aplicar silicona líquida en el borde y pegamos esta que cortamos así encimita tomamos la imagen pueden utilizar imágenes de google que hay muy bonitas y vamos a pegar así nos quedaría así ahora vamos con la decoración vamos a utilizar a utilizar trencilla dorada este se llama millare o franja navideña goma de vasca archado color dorado cordón dorado y un palillo si quieren pueden hacer un huequito y colocar el cordón dorado pero a mí me parece que queda mejor así como lo voy a hacer vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegarle el foamy voy a aplicar acá esta silicona para que pegue a la hora de dar la vuelta vamos a pegar así nos quedaría así ahora voy a coger el cordón dorado y lo voy a hacer un nudo voy a aplicar silicona líquida esta es una forma de colocar este cordón pero hay otra más fácil vamos a introducir así el cordón aunque esta también está fácil y pegamos así esperamos que seque y cortamos pulimos bien para tapar esta parte que queda amarilla voy a decorar acá con trencilla dorada voy a utilizar alguna cintica también nos quedaría así y esta parte voy a pegarle la trencilla dorada también cortamos y acá en esta parte voy a aplicarle silicona líquida vamos a pegar en la franja o millaré voy a utilizar cualquier franja porque hay muchas y muy bonitas y nos quedaría así esta es la otra le hice la corte con rojo escarchado y ahora voy a decorar con perla continua en esta parte como para mostrarles otra opción de decoración también queda muy bonita nos quedaría así que queda muy bonita y por acá les muestro las otras que hice esta le coloqué un borde verde escarchado y la decoré con lentejuela dorada y esta le coloqué un borde foamy dorado y decoré con lentejuela roja y acá hice más esta la decoré por esta parte con lentejuelas y ya estas dos son iguales a las que hice vamos ahora con la segunda idea vamos a cortar un círculo de 6.5 centímetros de diámetro vamos a pegar así y corte una tira de 11 centímetros esto es goma eva o foamy vamos a pegar así voy a trazar acá con el lápiz para cortar igual lo hacemos acá y vamos a pegar pegamos esta también y vamos a pegar así una tira de un centímetro vamos a utilizar cordón plateado voy a pegarlo esta es la otra forma que les dije para hacer esta parte vamos a aplicar silicona líquida me parece que también es muy fácil y vamos a enrollar así recuerden que la silicona hay que dejarla secar muy bien nos quedaría así y vamos a pegar acá nos quedaría así vamos a decorar esta parte superior como la bola es plateada vamos a pegarle perla continua plateada pero recuerden que pueden pegar o decorar como ustedes desee ya teniendo la así lista vamos a cortar círculos de goma eva estos miren 2 centímetros de diámetro y voy a tomar la plancha para termoformar y voy a tomar la plancha para termoformarla muy bonitos así termoformaron vamos a cortar tres verdes cuatro rojos y tres dorados que sería para pegar así esta idea la saqué de esos huequitos que utilizan los niños de pillecto y bueno acá las hice otra en tres colores cogí el molde y lo corte así y ya lo que hice fue tomar fue mi verde corte la parte una parte ya corte esta del medio y la roja y nos quedarían así vamos con la tercera idea antes de seguir con la tercera idea quiero recomendarles este vídeo del perrito más lindo hecho con foamy espero les guste este perrito me gustó mucho porque me inspiré en estas patitas que le hice para hacer las bolitas espero les guste y me dejen el comentario de cómo les pareció este porta lápices vamos entonces paso a paso vamos a cortar un foamy de 4 x 21 centímetros y vamos a aplicar silicona líquida pegamos así pegamos así doblamos en la mitad y dejamos secar muy bien la silicona se demora mucho para secar acá lo que hice fue cortarla así nos quedaría así también voy a utilizar esta otra para hacer otra bolita y vamos a cortar dos partes ahí les deje las medidas cortamos igual vamos a aplicar silicona líquida y vamos a empezar armadas y vamos a tomar esta verde y vamos a enrollar la igualmente vamos a tomar esta roja y la vamos a enrollar así y ahora lo que vamos a hacer es pegar la dorada y enrollar así como queda de bonito vamos a hacer lo mismo con esta nos quedarían así ahora para hacer la colgadera de la bolita vamos a hacer el mismo paso que hicimos con la bolita anterior solo que aquí estamos utilizando cordón dorado vamos a pegar así y acá en esta parte nos quedarían así se hacen súper fácil acá también hice otras que les coloque en el centro foamy dorado y al lado verde y a este en los lados rojos bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado personalmente me parece que quedaron muy bonitas las bolitas y están muy novedosas manito arriba si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima